¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, bienvenida. Y el tema tiene que ver con consultas que nos habían dejado a través del Face y tienen que ver con los brazos. Se viene ahora esta época linda, empezamos a usar musculosas, camisitas como la que tengo puesta y la flaxidez es todo un tema. Empieza el gran tema de los brazos. Generalmente a partir de los 35 años aproximadamente es cuando empiezan a aparecer los problemas. Además, los brazos tienen dos problemas fundamentales, el acúmulo de grasa y la flaxidez de la piel. ¿Se acumula grasa en los brazos? Se acumula grasa, sí, 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 también. Y obviamente que hay diferentes tipos de cuerpos, hay cuerpos en que acumulan más grasa o si tenés un sobrepeso importante, el acúmulo es importante. Si a eso le sumamos la flaxidez, realmente estamos en un problema como para poder descubrir los brazos que tanto nos gustan, ¿no? Que las mujeres nos encanta lucirlos o lucir los hombros. Ponerte un solero y no tener que cubrirte los brazos. Sí, además también con el calor que hacen no es nada agradable cubrirse. Bien, pero hay tratamientos. Hay tratamientos, hay tratamientos ya conocidos y hay un tratamiento nuevo. Hay un tratamiento que... Ah, bueno, vamos a empezar por los conocidos, a ver. Muy bien. Por los básicos. Los básicos y que nos han dado muy buen resultado en todos estos años han sido el Venufriz, que es una radiofrecuencia asociada a pulso magnético de muy, muy alto poder y que en 6, 8 sesiones ya estamos resolviendo el gran tema de la flaxidez. Habitualmente en la primera sesión ya solemos notar cambios. O sea, con 6, 8 sesiones de Venufriz ya se empieza. Depende de lo que tengas, pero bueno, es un buen número como para poder acomodarlos bastante bien. Bien. O eliminar el problema. Si a eso le sumamos una mesoterapia para, mesoterapia acordate que son las microinyecciones, le sumamos algún inyectable de acuerdo a lo que necesites... En los brazos. En los brazos. Pueden ser sustancias tensoras o pueden ser sustancias lipolíticas o ambas. Entonces, si a eso, al Venufriz le sumamos mesoterapia, los resultados son muchísimo más rápidos. ¡Ay, qué bueno! A veces estamos viendo cambios importantes en una sola sesión. Pero bueno, son tratamientos combinados y hay que evaluar bien el caso y obviamente son absolutamente personalizados. Claro. Eso, digo, esos pinchazos no quedan marcas. A veces sí, depende. Depende, porque los brazos es una zona muy propensa a hacer hematoma. Entonces, siempre les aconsejamos que lo hagan en invierno. Bueno, si lo quieran hacer en esta época, puede quedar algún hematoma en los brazos. Son muy difíciles de ocultar. Obviamente. Pero no con el Venufri. No, con el Venufri no queda ninguna marca. Si hacemos el inyectable, puede quedar una marca aproximadamente una semana, lo que dura un hematoma. Pero bueno, hay que ver si la paciente está dispuesta a soportar un hematoma una semana o no. No, la mayoría no tienen problema y no quiere decir que en todos los casos queden. Pero bueno, uno siempre se cubre... Según el tipo de piel también. Exactamente. Y la edad, la edad del paciente. Ah, la edad. Y sí, después de los 60 años es muy probable que queden hematomas. Bien. Antes, las chicas jóvenes es raro que los hagan, las mujeres grandes sí, porque tienen mucha más fragilidad capilar. Obviamente, esos tratamientos son todos tratamientos médicos. Todo es inyectable, es médico. Por las dudas. Y esas combinaciones, solamente un médico es capacitado. Sí, sí, sí. Sí, obviamente porque... Obviamente que hay que preguntar al paciente si puede haber alguna historia de alergia, si puede haber algún problema como diabetes, como hipertensión, hay insuficiencias renales. O sea, de acuerdo a si tiene alguna patología o no, es la medicación que puede usarse o no, no es para todo el mundo igual, es para cada paciente lo que necesita. No existen las enfermedades, sino que existen los enfermos. Es un viejo lema. Si bien esto es estético, cada persona es diferente, entonces debemos hacer el tratamiento para cada uno y saber responder si hay algún tipo de problema. Claro. Esto, digamos, lo tradicional. Otra de las cosas tradicionales es el Bella Shape, que ahí reducís grasa también, para reducción de grasa y retracción de la piel. Ese es muy lindo, más una máquina. Es una máquina, sí. Que se pasa, que es absolutamente placentera y que te va achicando la grasa y retrayendo la piel. Sí, eso se usa para distintos lugares del cuerpo y para los brazos también se usa. Bien. Y también podemos o no acompañarlos con una mesoterapia. Bien. Y a ver, contemos cuál es la novedad. A ver, ¿cuál es la novedad? La novedad es la hidroxiapatita de calcio, que es el RA-10, que yo ya te lo he presentado para CARA. Hablamos de CARA, es verdad. En CARA es casi como hacer un lifting. La retracción de la piel es espectacular y es el más potente generador de colágeno que existe hasta el momento. Ah, además genera colágeno. Sí, sí, es estimulador de la formación de colágeno y es el más potente de todo lo que existe, es el más potente. Que es lo último. Es lo último de lo último. Lo estamos usando muchísimo, muchísimo en CARA con unos resultados realmente muy agradables. Porque tensa. Tensa, levanta, mejora el colágeno, el brillo, la textura, la elasticidad, mejora todo. Parece como que te hubieras hecho un lifting realmente. Qué bárbaro. Y eso se puede aplicar en brazos. Y eso ahora hemos comenzado a aplicarlo en brazos, en rodillas y en abdomen. Sirve para todas esas zonas. Y bueno, como el tema de hoy era brazos, para los brazos también sirve con muy buen resultado. Hay que hacer dos o tres aplicaciones separadas aproximadamente un mes cada una. Y eso es muy raro que quede alguna marca. Generalmente no queda ninguna marca porque utilizamos cánulas que son unas, son como agujitas pero no tienen punta. Entonces como no lastiman, no dejan hematoma. ¿Y eso qué se hace? ¿En la parte interna del brazo? No me di cuenta de traer ninguna foto. ¿Dónde lo necesites? Se puede hacer en la parte interna, lo podés hacer en la parte posterior. Lo más habitual sí es en la parte interna y anterior. O sea que eso que es lo último, el RA10, ¿verdad? RA10. RA10 te haces con tres aplicaciones distribuidas una por mes. Exactamente. Ya queda fantástico. ¿Y dura cuánto? Un año. O sea que es fantástico. Sí, porque es muy sencillo, muy rápido, muy sencillo, indoloro, continuás con tus actividades, así que sí, vale la pena. Vale la pena. Bueno, si ustedes tienen alguna otra duda, alguna consulta, entran al Face de la doctora Silvia Fonseca y ahí todos esos problemas que creemos tienen solución. Por suerte. Por suerte tienen solución. Gracias Silvia. Gracias a vos. La doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad. La doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad.